Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la fibra dietética. Hoy, pues, constantemente escuchamos comentarios, ¿no? Recomendaciones, sugerencias que nos dicen que debemos de consumir fibra dietética. No quiere decir que sea para adelgazar exclusivamente, sino incluir en nuestra dieta fibra. Normalmente, pues, cuando tenemos una dieta vegetariana, una dieta en donde se incluyen vegetales, frutas, semillas. Esta recomendación, pues, desde luego, no tendría aceptación, porque, pues, definitivamente consumimos fibra. Ahí está la fibra, exactamente. Hay definición para poder entender bien el concepto. La definición existe desde 1976. Trogue la emitió. Y la definió la fibra dietética como un conjunto de moléculas, pero un conjunto de macromoléculas. Que no podían ser digeridas por los enzimas humanos. ¿Qué significa? Pues que la fibra dietética definitivamente, pues, es acto. No la digerimos. No la disgregamos. No la disolvemos. Fibra, ¿verdad? Si lo vemos o tocamos en los alimentos, pues, sí, es algo que es áspero, ¿no? Que resiste los enzimas, que son los encargados de disolver, digamos, de alguna manera, para fragmentar y separar nutrientes para aprovecharlos en el cuerpo. Pero aquí, pues, no es posible. Se le llama fibra. Ya lo entendimos. Pero hay cosas importantes que aquí vale la pena analizar para ver su importancia. ¿Por qué no le damos importancia realmente cuando nos viene una sugerencia de esa índole? ¿Por qué no estamos calibrando con plenitud de qué nos están hablando? Cuando hablamos de fibra, no quiere decir que la fibra sea una materia inerte. O sea, que no trabaja. Así se pensaba antes. Se decía, bueno, pues, la fibra simplemente se hincha. Hace volumen, permite que se deslicen las heces y ya está. No, no es todo lo que tenemos nosotros que saber de la fibra. Tiene una serie de acciones muy importantes que van a ser importantes para nuestra salud. Vamos a analizar esas propiedades que tiene la fibra, por el hecho de ser fibra. Pero, ¿qué es lo que hace? ¿Alguna propiedad? La primera, vamos a mencionar algunas. La fibra, volvemos a puntualizar, es resistente a la digestión. Esa es una. Ya lo tenemos anotado. La segunda, es su gran capacidad de retener agua. O sea, es una gran capacidad realmente porque varias veces su volumen absorbe el agua. La retiene. No, no todas las fibras igual, ¿no? No todas las fibras retienen la misma cantidad de agua, pero pues sí. Es una de sus características fundamentales. La capacidad que tiene la fibra de retener, de captar, de secuestrar agua. Bueno, por lo tanto, vamos a ver la que se hincha, que aumenta de volumen. Ya llevamos dos, ¿no? Importante, las dos. La tercera. Y esta es también una de las propiedades que se utiliza mucho en la terapéutica, es su capacidad de fijar, secuestrar hidratos de carbono, grasas, algunas sustancias nocivas. También secuestran. Esto ya está agregado, ¿no? Hoy en día se sabe. Pues que si secuestra hidratos de carbono, estamos reduciendo la cantidad de calorías. Si secuestra grasas, también estamos reduciendo la cantidad de grasas que se van a las células. Y algunos otros materiales también, que pudieran ser nocivos para nuestro organismo, pues ya están secuestrados, están compenetrados en la fibra. Y como no se va a disolver, como no se va a digerir, pues ahí se quedan hasta la salida. Entonces, hoy en día se sabe que la fibra ya se utilizaba, ¿no? La herbolaria bastante a la fibra. Hacíamos una formulación de hipoglucemiantes, plantas hipoglucemiantes, y agregábamos fibra, por supuesto. Plantas que contienen una cantidad vasta y suficiente de fibra. Porque si existe esa acción terapéutica, lo sabemos. Por eso utilizamos mucho las semillas, ¿no? Cuando consumimos o cuando pedimos que buscamos nuestra fibra, va a estar en semillas vegetales, ¿no? Como el silma, la saragatona, el salvado, avena. ¿Se fijan? Son semillas. Entonces, pues, si nuestra dieta fuera natural, eso, pues, no se necesitaría. Pero hoy en día, pues, es industrializada. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, el salvado. Uno piensa que es una semilla que se llama salvado. Y no. Es la cascarilla de una semilla que pudiera ser el maíz o el trigo. Su corteza, su cáscara, su envoltura. Sí, exactamente. Esa envoltura es muy nutritiva y tiene mucha fibra, tiene muchos beneficios. Pero bueno, quizás el sabor no sea tan agradable para paladares exigentes. quizás no. Entonces, lo que hacen, por ejemplo, con el trigo es quitar esa cascarita, ¿no? Con un proceso industrial y dejan el interior porque es más blanquito, más atractivo a la vista. Se pueden modificar sus sabores. y es así como encontramos en el mercado harina de trigo. Pero ya le quitaron el nutriente. O sea, la cáscara que envolvía esa parte de la semilla, pues ya se separó. Ah, pues eso que se separó es el salvado. Que puede ser también del maíz, ¿no? Hacen el mismo procedimiento cuando hacen harina de maíz. Le quitan la casca, la envoltura, la pielecita. Y eso es el salvado, realmente. Contiene una gran cantidad de fibra. Entonces, la semilla, cuando consumimos harina de trigo, de maíz, no sé, en la pasta, en los atoles, en los guisados, bueno, se utilizan muchas cosas, ¿no? En la arte culinario, pues, tiene mucho uso las harinas de trigo y de maíz. Pero ya no llevan fibra, el pan, por ejemplo, a no ser que busquemos ese tipo de pan que se llama integral. Integral es que lleva las dos cosas, la cascarita, lleva también lo de adentro, la parte blanca. Pero bueno, a veces nomás es un simulacro. En sus procesos nomás le agregan ahí un poquito al final. No totalmente lo hacen de semilla integral, pero bueno, es otro punto, ya lo platicaremos. Sin embargo, aquí es importante el despertar, ¿no? De ver que la fibra no la estamos consumiendo sencillamente porque ya se la quitaron. A no ser que tomemos un suplemento con fibra donde ya ahí volvemos a encontrar la otra parte de las semillas, la cáscara, la cubierta. Y así consumimos y con la gran ventaja de que ya no estamos consumiendo la parte interior que le llaman refinada porque la blanquean para que tenga atractivo visual para pues para que la gente se le antoje más. En fin, pues eso es, ¿no? Por eso le estoy diciendo que en la dieta industrial o dieta moderna pues no hay fibra. Tenemos que suplementarnos. Es ahí donde entran los suplementos alimenticios que lo que no conseguimos en la vía normal de nuestro consumo pues tenemos que consumirla adicionalmente. Ahí es donde tenemos que conseguir fibra. La fibra también viene en algunos animales. Es una fibra nutritiva y la de los animales, bueno, ¿qué tipo de animales? Pensarán ustedes. Los que se llaman crustáceos. O sea, los que tienen el oxoesqueleto que ese es un esqueleto por fuera, ¿no? Como las jaibas y los camarones y animales de mar todos que en un proceso pues eso también los separan y luego nosotros pues nos consumimos digamos la pura carnita y eso que parece una mica que es durito lo hemos visto en los camarones pues se tira y también nosotros cuando compramos camarones con la cáscara con la cubierta con su armadura pues también se lo quitamos porque pues está decimos difícil de roer, ¿no? Está duro. Bueno, desde hace tiempo, ¿no? Hay procesos para el mercado naturista en donde este tipo de cubiertas de exoesqueletos de algunos animales se le quitan previamente procesos de limpieza, de sanitización y de molienda y entonces se obtiene la quitina, ¿verdad? Que es la fibra exactamente pero con las propiedades que vamos a necesitar pues para secuestrar por ejemplo las grasas entonces se llama quitina y de ahí se obtiene pues el chitosal que pues más o menos es lo mismo pero son fibras muy específicas, ¿no? Hace tiempo veíamos en algunos anuncios de televisión algunos videos donde ponían grasa en un vaso con agua no sé si recuerden y luego le echaban un polvito, ¿no? Y se hacía inmediatamente el polvito ese así como magia atrapaba todo el aceite y hacía un grumo una bolita y entonces nos vendían ese producto mágico Ah, pues exactamente eso es esa fibra animal que les digo que se llama chitosal ¿verdad? O quitina pero pues se conoce comercialmente más como chitosal y si lo vemos en un vaso de agua hacemos la misma experiencia el mismo experimento la misma demostración y vamos a ver qué es lo que hace, ¿no? Atrapa la grasa hace una bolita y pues ya se puede que es en el organismo pues entiende que se puede arrojar ya todo agrupado secuestrante de grasa por lo tanto es muy importante entonces consumir fibra aunque no se tenga un padecimiento de obesidad aunque se utiliza mucho para coadyuvar con tratamientos de adelgazamiento o para las personas diabéticas igual que no pueden consumir demasiadas calorías o demasiado azúcar para que se la secuestre utilizamos la fibra ahora caemos a un a una duda ¿no? si la persona enfermó de diabetes que es exceso de azúcar de glucosa en la sangre y mal metabolismo de sus hormonas mala producción de buena calidad de hormonas de su páncreas porque no consumía fibra ¿no? pero cosa curiosa ahora la puede consumir para evitar el aumento de glucosa que es muy común en ellos aunque estén utilizando insulina sean insulino dependientes pues después de comer se elevan los picos ¿no? la lectura se eleva mucho si consume fibra se recupera más pronto o se regula más pronto sin fibra pues tarda más por supuesto esto es importante que lo recuerden porque así por ejemplo aunque las personas diabéticas estén bien controladas con insulina con antidiabéticos orales pues si tienen cuando comen picos muy bruscos de lectura después de las comidas que decimos son difíciles de controlar pero con esto de que esté consumiendo fibra se controla el más fácil hay varios síntomas ¿no? podemos ir mencionando algunos pero la fibra es importante reconocer sus propiedades porque así podemos atrapar parte de los hidratos de carbono entonces se va a enlentecer su absorción de tal manera que se aplana la curva ¿no? de consumo entonces vamos a encontrar una gran solución para que la absorción de los hidratos de carbono pues sea más lenta sea más prolongada en el tiempo y por lo tanto que vamos a conseguir al final un mejor control de ellos y por lo tanto también de la glucemia para las personas diabéticas entonces para eso también muy importante ¿no? y tiene más propiedades ¿no? si nosotros estuviéramos acostumbrados a tomar fibra de manera regular pues no tendríamos problemas con la fermentación porque si pasa eso ¿no? la gente deja de consumir fibra por ejemplo de las semillas de los frijoles de los garbanzos de las lentejas porque dice no pues tengo una producción tremenda de gases que pena es que no estamos acostumbrados ya los 4 o 5 días el intestino pues se adapta si somos seres muy adaptables entonces se soluciona pero si no hay que retirarse de lo que es el consumo de la fibra sobre todo en la comida diaria ¿no? incluir siempre lo que tenga fibra y si no pues hay que suplementarse y vamos a dar soluciones muy específicas para que pues ya tengamos fibra en la dieta y entonces pues no engordemos tanto que podamos secuestrar atrapar en la fibra para que también no haya colesterol claro que no haya obesidad por supuesto que no haya triglicéridos se le suben mucho a la gente los niveles de estas grasas precisamente porque no están consumiendo fibra entonces la grasa que consumen aunque sea poca no se rescata se va íntegra al interior del cuerpo y si consumieran fibra no sé reducirían 10 15% lo que sea pero ya no entraría toda la grasa ya no tendríamos problema con colesterol triglicéridos o con glucemia con obesidad con problemas cardíacos porque de ahí pues aparece todo ese tipo de padecimientos degenerativos falta de fibra bueno vamos al corte regresamos y platicamos más bien continuamos estamos platicando acerca pues de que hay fibra de origen vegetal de las plantas principalmente de las semillas de sus tallos bueno hay mucha fibra una alimentación a base de plantas a base de frutas también hay bastante fibra de semillas pues ni se diga no también ya vimos que pues hay fibra pero ya cuando nos alejamos de ese tipo de alimentación natural pues desde luego que nos estamos perdiendo de la fibra de sus beneficios tiene beneficios no porque secuestra atrapa se lleva saca del cuerpo pues hidratos de carbono grasa sustancias nocivas entonces es de una gran ayuda pero aquí les voy a mencionar otra ayuda increíble ya ven que fermenta o sea gasificamos decimos que incómodo que molesto al principio más y después poquito y les explico el porqué cuando nosotros estamos fermentando estamos produciendo realmente gas si pero pues más gas cuando hay bacterias que están descomponiendo los alimentos decimos andamos muy fermentosos cuando está mal oriente el gas pero hay algo muy importante en la gasificación porque estamos produciendo con esta fermentación de la fibra y la fibra no hay fermentación de las que les voy a platicar estamos produciendo ácidos grasos de cadena corta en otras palabras verdad son son materias muy importantes algunos como el acetato y el propionato bueno platicaremos de ello pero ahorita quiero resaltar un ácido graso que se produce durante la fermentación de la fibra que se llama butirato si aprendes este nombre butirato pues que creen que aporte el 75% del oxígeno que necesita la pared del intestino si es el gas que también se produce con la fibra oxígeno que lo libera un ácido graso que se llama butirato entonces pues se está aportando si hay fibra el oxígeno que necesita la mucosa hoy en día pues escuchamos que nos falta oxigenación y que nos falta oxigenación pero también nos falta oxigenación en la mucosa intestinal porque no tenemos fibra y pues así se obtiene con la fibra libera el butirato ese ácido graso 75% del oxígeno que necesita la pared del intestino fíjense lo importante que es eso a la hora pues que tenemos o no tenemos fibra porque si no tenemos este butirato que se produce con la fermentación de la fibra pues no va a haber oxígeno la pared de la mucosa pues se va a atrofiar se va a alterar se va a dañar bueno no está en buenas condiciones este tipo de ámbito intestinal pues si no tenemos fibra importante ¿no? ¿cómo vamos a saber si hay fibra? pues eso sí también hay que pues observar ¿no? ¿qué se debe que no tengamos nuestra fibra? ¿cómo lo podemos detectar? bueno hay algunas señales ¿no? que podemos mencionar para que usted las tenga presente por ejemplo mi estómago siempre está inflamado quiere decir que no tengo fibra no tengo la cantidad de fibra suficiente para pues evitar que el estómago se inflame voy a andar siempre inflamado hay que incrementar la cantidad de fibra que estoy ingiriendo para que no esté tan inflamado constantemente de mi estómago también me da sueño después de comer ando somnoliento aletargado lento bueno son síntomas de deficiencia de fibra y bueno es esencial también para estabilizar los niveles de azúcar en la sangre entonces significa pues definitivamente que nos falta fibra para que experimentemos un descenso en los niveles de azúcar porque si no va a sentir mucho más cansado no tener estrellimiento también es falta de fibra no es cuando uno entra al baño y pues no tiene para cuando salir el estrellimiento es el síntoma más común de la falta de fibra en la dieta hay solución no brutas verduras nos da hambre después de comer ese es otro problema entonces si ya sentimos hambre dos horas después de comer es señal que tu cuerpo necesita más fibra porque consumir alimentos que la contengan la fibra pues es la que produce la saciedad así que si siempre tienes hambre es que no estás consumiendo realmente la suficiente fibra bueno vamos a escuchar a Gregorio Rodríguez tiene comentarios acerca de cómo utilizar un suplemento de fibra y cuáles adelante te escuchamos bienvenido hola qué tal muy buenos días claro que sí maestro vamos a platicar acerca de esta fibra que vamos a llamar chitosan la cual pues puede proceder de origen animal principalmente se obtiene de los crustáceos el chitosan también se encuentra presente en los hongos por ejemplo en el chitaque se puede presentar el chitosan entonces principalmente vamos a utilizarlo como fibra y esto pues es bastante efectivo para todas aquellas personas que pues buscan por ejemplo la reducción del peso corporal sí es decir que quieren bajar un poquito el exceso de grasa que hay en su cuerpo y esta fibra les va a hacer maravilloso su uso porque puede actuar tal cual si fuera una esponja imagínese usted puede absorber cinco o diez veces su tamaño de la fibra pero en grasa y de esta manera pues va a apoyar al arrastre de la grasa a través del tránsito intestinal para posteriormente ser evacuado del cuerpo incluso personas que tienen desórdenes alimenticios como por ejemplo cuando se presenta el problema de la anorexia y demás complicaciones donde la persona incluso pues muchas veces no es obesa sin embargo si se observa así y entonces pues ya no quieren comer o incluso personas se producen vómito entonces no es una buena estrategia el chitosan pues va a ayudar de otra manera más eficiente si usted lo que busca es reducir peso usted puede utilizar el chitosan en cápsula lo puede tomar dos cápsulas antes de los alimentos incluso esta fibra puede ayudar a reducir la absorción de grasa hasta en un 20% de tal manera que no es necesario que usted pues consuma menos alimento porque realmente pues si necesitamos nutrientes para estar fuertes sino que si usted no tiene una buena alimentación pues es preferible que incorpore una dieta una fibra a su dieta para no absorber toda la grasa y de esta forma pues ayudarse a mantener el peso ideal también hay personas que por su trabajo o por sus labores del día pues no pueden tener una alimentación adecuada no les da tiempo muchas veces de cocinar o no hay a la mano un lugar donde comer saludable entonces también pueden inhibir la absorción de grasas con ayuda de esta fibra que es el chitosan también es eficiente para reducir los niveles de grasa en la sangre por ejemplo si usted tiene elevado su nivel de colesterol de triglicéridos pues es benéfico que apoye su cuerpo con la fibra para que de esta manera pues también el hígado se pueda desahogar porque el hígado pues elimina las grasas a través de la bilis y esta pues a la vez nos es útil para digerir si usted aporta chitosana a la dieta pues entonces los niveles de grasa que va a absorber el chitosan van a ayudar a que otros órganos excretores como lo es el hígado pues puedan ayudar a vaciar ese exceso de grasa que tienen y de esta forma también va a apoyar a todas aquellas personas que padezcan de hígado graso y el colesterol y triglicéridos en sangre también tienen que disminuir personas con obesidad es muy importante que se suplementen con fibra el chitosan es ideal es adecuado porque lo pueden aprovechar todas aquellas personas que padezcan de hipertensión por ejemplo que es un trastorno muy característico de la obesidad personas que por ejemplo también tienen dificultades con regular la glucosa que hay en sangre es decir se mantiene constantemente elevada también pueden utilizar la fibra para ayudar a reducir ese exceso de glucemia en sangre y de esta manera también apoyar a que como consecuencia de una buena alimentación y de la disminución de la absorción de grasas puedan bajar de peso es muy importante que si usted padece de obesidad pues toma un tratamiento preventivo ya que el chitosan pues también presenta actividad antimicrobiana muy importante es decir combate virus combate hongos combate bacterias de manera eficiente y también pues nos va a ayudar a prevenir algunas secuelas o consecuencias de la infección debido a que nos va a ayudar a tener pues nuestra sangre más limpia y de esta manera podemos evitar por ejemplo la aparición de una trombosis o problemas o complicaciones cardiovasculares entonces el chitosan también es un tratamiento preventivo que usted puede tomar para ayudar a prevenir todas estas consecuencias también el chitosan es muy importante mencionar que tiene una actividad quelante ¿qué quiere decir esto? quiere decir que no solamente ayuda al arrastre de grasas en el tránsito intestinal sino que también va a ayudar a eliminar el exceso de metales pesados porque también los va a atrapar y también los va a ayudar a expulsarse del cuerpo de tal manera que por ejemplo si usted está expuesta como todos hoy en día a una alimentación pues contaminada con metales pesados como lo puede ser el mercurio el plomo el estaño que muchas veces están presentes hasta en el agua que tomamos en los alimentos en los medicamentos también están presentes los metales pesados en algunos y pues si usted es de las personas que constantemente está expuesta a una intoxicación eso podría dañar sus riñones entonces el chitosan también le va a ayudar a eliminar grasa a eliminar los metales pesados y eso le va a ayudar también a favorecer la salud de los órganos excretores como pueden ser los riñones que son los que salen bastante lastimados lacerados por este tipo de problemas de intoxicación hay personas que por ejemplo sufren de insuficiencia renal que tienen pues retención de líquidos que pues ya no funcionan bien sus riñones las proteínas se elevan la creatinina la albumina y otras proteínas que son pues signos que refieren de una insuficiencia renal pueden aprovechar el chitosan para desintoxicar su sangre para ayudar a limpiar sus riñones y esta fibra pues va a ser maravillosa para pues apoyar y tratar todos estos problemas adelante Rodrigo vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando de cómo atender bien nuestro organismo a través de aportarle fibra sencillamente por eso se insiste mucho en el cambio de régimen alimenticio que tenemos que consumir porque pues ahí está el beneficio siempre se dice de manera genérica consume frutas consume verduras consume semillas bueno porque ahí están los elementos de nutrición correctos efectivos incluso la fibra que pues nos dicen que no se digiere pero tiene funciones muy importantes incluso ya vimos que oxigenar la mucosa intestinal que llegue suficiente cantidad de oxígeno para que no se atrofie la mucosa si luego por ejemplo se va atrofian y va produciendo se van generando divertículos esos sacos esas bolsas en el intestino que después pues es difícil de atender porque como no fibra la inflamación constante permanente pues va generando esos holgamientos esos colguijos que después pues se llenan pues de parte de las heces y pues entonces ahí ya es un nido de de bacterias patológicas ¿no? de inflamación irritación y el intestino llega a dejar de funcionar porque le falta abril le falta fuerza le falta tono bien pues hay que estar atentos a que utilicemos la fibra sencillamente en la selección de alimentos pues ya consideremos alimentos con fibra alimentos naturales vegetales suplementos claro que hacemos el cambio ¿no? que suplementarnos ya de hoy para mañana si le pedimos de favor para que el envío de fórmulas sea más sencillo que nos proporcione un correo electrónico a donde mandar la fórmula y bueno con mucho gusto estamos aquí elaborando ya sus fórmulas nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que usted ahí pues disponga de ella reenvía a un amigo a un cercano que no tenga fórmula o bien para que adquiera usted su fórmula directamente en la tienda en línea pues le llega a su casa no tiene costo adicional le llega pronto o le llega a la persona que usted indique de cualquier parte del país también sin costo el envío pues es gratis es el apoyo ¿no? bueno también puede comunicarse a través de twitter si usted necesita algo información y es la arroba la voz arroba la voz en guión bajo del ángel nuevamente arroba la voz guión bajo del ángel ahora sí o también puede usted comunicarse por la plataforma de facebook el ángel de tu salud mexico y pues estamos en constante comunicación para atender sus requerimientos con gusto bien ahora vamos a dar pues teléfonos de nuestros patrocinadores y direcciones tienda de reciente apertura en la ciudad de mexico en el centro histórico en la calle 5 de febrero número 48 casi esquina colmesones a una cuadra de la farmacia parís teléfono 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 en chalco avena coctemo 36 entre calle riva palacio calle palma frente al banco hsbc charco de cobarrio es estado de méxico anotamos el número telefónico 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 en tezcoco en tezcoco en tezcoco estado de méxico 59 59 56 56 88 67 76 en vía nicolás romero estado de méxico dirección calle niños héroes sin número entre la avenida 16 de septiembre y cerrada de niños héroes para mayor referencia acerca de telme frente a los mueres rústicos colonia hidarco vía nicolás romero estado de méxico al teléfono 55 16 60 01 19 55 16 60 01 19 en la ucalpa tienda autorizada en la avenida de gustavo vas número 4 a colonia centro a tres locales de la zapatería la ribera en la ucalpa en estado de méxico anota el teléfono 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 ahí en la ucalpa y luego en la merced deuda de méxico avenida anillo de circunvalación número 1016 interior 2 colonia merced barbuena cerca del metro estación merced anota el teléfono 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 circunvalación también avenida de circunvalación número 1016 pero es de letra a colonia merced barbuena igual entre juan cuamás y adolfo burrión y a cuadra y media de la estación del metro estación merced anotamos el teléfono para más informes 55 55 52 08 97 55 55 52 08 97 línea de ayuda intervola y no se lo olvide puede llamar puede llamar si está en casa pues desde luego no puede salir no se preocupe le atiende en vía telefónica marcando el número 55 57 64 59 50 55 59 64 64 59 50 90 9 horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado en Ixtapalapa también tiene autorizada en calle Enrique Corona número 14 casi esquina con avenida Hermita Ixtapalapa a pocos pasos y espaldas de la estación del metro estación Ixtapalapa la atención es de lunes a sábado el teléfono lo anotamos 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 no se lo olvide viene así la fórmula la fórmula del día pues ya vimos para qué para aportar fibra dietética y atender pues lo que ha ocasionado el no consumir fibra dietética bueno nuestro estómago siempre está inflamado hay que apaciguarlo ¿no? siempre tenemos sueño después de comer estamos molientos ¿no? cansado con falta de energía bueno también hay estreñimiento nos da hambre después de comer pues volvemos a comer ya estamos comiendo cada dos horas por lo mismo de que no hay fibra que apacigüe pues o que sacie nuestro apetito hay cansancio a veces hasta náuseas la persona pues se muestra con obesidad o con aumento de peso bueno la fórmula que vamos a hacer es para atender esta situación al mismo tiempo que va a aportar la fibra que se requiere anotamos acitón de chilillo carameria suelda con suela suelda con suelda té verde rosa de castilla sésamo nuevamente acitrón de chilillo carameria suelda con suelda té verde rosa de castilla sésamo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor pues hay que tomarla después de cada alimento las personas esto es cuando quieren aportar fibra cuando quieren bajar de peso se tiene que tomar antes de cada alimento verdad para que la fibra digamos entre primero al organismo y empiece a trabajar y si es aportación normal pues después de cada alimento bueno las cápsulas raíz de indio gelatina natural nopal nopal penca le llamamos porque también hay aceite en este caso no nopal penca en cápsula y luego chitosan entonces fue raíz de indio gelatina natural nopal penca chitosan son cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento suplemento adicional del día elixir que contenga clorofila espirulina y pasto de trigo clorofila espirulina y pasto de trigo elixir que contiene eso su clave es 18-10 18-10 un vasito dosificador ya saben en la mañana levantarse y otro antes de acostarse en la mañana levantarse y antes de acostarse dos veces al día hay que hacer la toma en su vasito dosificador bien pues esa es la fórmula ya quedó muy completa vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos están llamando vía telefónica así es que iniciamos buenos días con quien hablo si doctor buenos días buenos días con quien te me gusta habla con la señora María Luisa de Sales Mendoza para servirle doctor si gracias muy amable en que te ayudo mire doctor le hablo para mi esposo mi esposo mi esposo tiene este problema que ya tiene pues se puede decir que dos años él tiene 90 años pero no lo pueden operar porque le encontraron porque le encontraron una fístula en el intestino que se le rompió un divertículo y por ahí le sale la popó por el intestino y se le va a la pipí entonces cuando hace pipí hace popó tiene una fístula pues con la fístula doctor y también le encontraron una piedrita no sé si en el en el en el uretrero o no sé como le llaman eso le encontraron una piedrita y entonces ese problema que tiene él pues no puede dormir bien tiene vómitos este tiene diarrea se siente cansado angustiado desganado y lo que más lo mata a él ahorita bueno aparte de todo lo que tiene lo que más le mata a él es el dolor tan fuerte que tiene de cabeza y eso lo tiene todos los días todos los días y le doy pastillas para el dolor de cabeza y no le hacen ya ya no le hacen nada entonces este pues esa es mi angustia doctor de que no duerme tampoco y no tiene ganas de nada nomás quiere estar acostado se para pero con trabajos al baño entonces esa es su fórmula no te preocupes que más entonces doctor pues esa es mi preocupación porque mire yo estoy sola él tiene 90 años yo tengo 81 y yo lo cuido a él entonces pues esa es mi angustia doctor si vamos a salir adelante no te mortifiques claro que si se puede bueno entonces vamos a hacer la fórmula a ver o así anotamos ya la hice fíjate bien entonces viene la anotación de las plantas vamos a utilizar mangle rojo nuez de castilla juliana cuachalalate bolsa del pastor stevia además aprovechamos las propiedades que tiene la stevia nuevamente entonces para quedar claros mangle rojo nuez de castilla juliana cuachalalate bolsa del pastor stevia reclaman las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor hay que tomarlo pues después de cada alimento después de cada alimento está bien ahora suprimentos encina de mar sería la primera aceite digo de tiburón gurma betacarote no con vitamina por lo siguiente encina de mar aceite digo de tiburón gurma betacarote estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien pues estuvimos platicando ¿no? de cómo utilizar la fibra adecuadamente de manera correcta digamos que hay fibras que bueno en general ayudan bastante pero hay unas que atrapan más grasa como el chitosal y bueno las personas que buscan regímenes alimenticios en donde no haya tanta grasa pues se ayudan bastante bien porque la atrapa atrapa hidratos de carbono ya los platico Gregorio que pues también atrapa metales pesados ¿no? que son sustancias tóxicas con las que tenemos contacto y que pues van envenenando nuestro organismo nuestra sangre nos vamos a oxigenar mejor fíjense interesante porque luego batallamos mucho para oxigenarnos decimos estamos oxigenando mal pues si es cierto ¿no? aparte de que puede ser una infección severa las infecciones severas recuerden que pues provocan diarrea y cuando hay diarrea pues lavan el intestino entonces no hay fibra hay que consumirla para que de esta manera oxigenemos también la mucosa intestinal y pues el oxígeno llegue bien a todas partes donde se necesite a todas las células del cuerpo incluso las cerebrales lo que tenemos que hacer consumir fibra porque en bien nuestra dieta ¿no? ya nos dimos cuenta que es muy ventajoso el utilizar las plantas cuando utilizamos plantas y no químicos para atender nuestra salud pues estamos consumiendo también fibra substancias nutritivas que nos hacen falta vitaminas que el cuerpo pues no produce y demás así es que cuando utilizamos plantas nos estamos nutriendo estamos utilizando fibra y estamos aportando vitaminas, minerales y demás piénselo muy interesante ¿no? ya nos vamos muchas gracias por su atención muchas gracias por su compañía Gregorio Rodríguez muchas gracias por tu participación gracias maestro hasta la próxima me despido con una frase de YACMA las oportunidades están donde otros encuentran excusas hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación El Ángel de tu Salud El Ángel de tu Salud El Ángel de tu Salud El Ángel de tu Salud